De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudía el jive, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel troco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí. De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarí. Llego a puerto voy para Marcané. ¡Gracias, llego a puerto voy para Marcané! Hola, como sacudías ahorita voy para Marcané! Comencemos en la primera cero igual que voy para Marcané. Luego en el play Gaúl era la cual no para Marcané a puerto voy para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.